Te brotas por mi Una nariz Te brotas por mi Y la verdad es que no No quiero estar más, no te llevas conmigo Tenerte yo siempre en mi corazón No quiero estar, no te llevas conmigo Tenerte yo siempre en mi corazón No quiero estar, no te llevas conmigo Tenerte yo siempre en mi corazón No quiero estar, no te llevas conmigo Tenerte yo siempre en mi corazón No quiero estar, no te llevas conmigo 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 Y si por eso les gustó No quiero estar, no te llevas conmigo